Bien amigos, ya estamos de regreso para este último segmento de su programa Madre Tierra en esta sección dedicada al tiempo que hemos denominado Conciencia Calendárica. Vamos a terminar con un video en el que mostramos algunas relaciones interesantes, algunas relaciones interesantes en fechas calendáricas entre los años 13 Caña y 2 Caña que están plasmados en la Piedra de los Soles, la que tengo justamente aquí atrás. Así es que pues no me queda más que agradecer el favor de que nos hayan sintonizado el día de hoy y nos vemos pues en el próximo programa. Gracias. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre las relaciones calendáricas que existen sobre el año 13 Caña y el año 2 Caña en el calendario de Anáhuac. Estos dos años aparecen en lo que todos conocemos como el calendario Azteca. El año 13 Caña, como lo podemos ver, está aquí. El año 2 Caña está en la parte, en la frente de Tonatiutlacatintlanticutli. Entonces vamos a ver las relaciones calendáricas que existen muy interesantes entre ellos dos. Primero vamos a explicar qué significa cada una de estas fechas y después vamos interpretándolas. Bueno, lo primero que vamos a ver es que esta gráfica está dividida en dos partes. Esta línea azul muestra las fechas correspondientes al año 13 Caña y esta parte de aquí abajo, de la línea azul hacia abajo, muestra las fechas que tienen que ver con el año 2 Caña. El año de 13 Caña sabemos que corresponde al año 1479, al año cristiano, y el año 2 Caña corresponde al año 1507. Entre estas dos fechas, entre 1479 y 1507, hay 28 años de diferencia. La siguiente columna tiene que ver con el día civil del año civil, justamente tanto del 13 Caña como del 12 Caña. La siguiente columna tiene su correlación con el día del tonal Poguali. Este tonal Poguali recordemos que es el ininterrumpido, desde menos infinito hasta infinito. Como podemos ver, entonces esta es la segunda columna. La tercera viene la correlación en términos cristianos, en fechas cristianas, de estas dos. Y la última columna, la cuarta columna, tiene que ver con respecto a qué evento astronómico sucedió en esa fecha. Ok, pasemos a ver entonces cada una de las relaciones calendáricas que existen entre el año 13 Caña y el año 2 Caña. La primera tiene que ver con el primer paso cenital en los 18 grados norte, el primer paso cenital como dijimos, en el año 13 Caña. Este día fue el día civil 13 Caña, justamente recordemos que había un tonal que le daba nombre al año que correspondía al paso cenital en los 18 grados norte. Entonces, el día civil 13 Caña correspondió en la cuenta del tonal Poguali al 1 Cipatli. Recordemos que esto es justamente la correlación 13-13-1 de la que nos venimos hablando. Año 13 Caña, tonal 13 Caña civil, corresponde al 1 Cipatli en la cuenta del tonal Poguali. El paso cenital se da en términos julianos, en términos cristianos, entre el 2 y el 3 de mayo de 1470. El siguiente evento astronómico es el paso cenital en la ciudad de Tenochtitlán. Esto es algo muy importante porque en el año 13 Caña, correspondiente a 1479, en el tonal civil 4 Olin, 4 movimiento, correspondiente al día del tonal Poguali de 6 muerte, lo podemos ver plasmado en la piedra de los soles justamente vemos el año 13 caña aquí y vemos aquí en una forma muy expresiva, muy grande el tonal cuatro movimientos aquí podemos ver los cuatro círculos representando los numerales y el tonal cuatro movimientos ¿qué nos está diciendo esto? que exactamente en el año 13 caña cuando fue creada o inaugurada la piedra del quinto sol exactamente en ese año el día cuatro movimientos correspondió al paso cenital en Tenochtitlán recordemos que el quinto sol se llama justamente Nahuiólim o cuatro movimientos bueno, el siguiente evento astronómico en el año 13 caña lo vamos a encontrar en el paso cenital de las pléyades recordemos que justamente era el marcador para cerrar el ciclo de los 52 años con el encendido del flujo nuevo esto es muy importante en la religión y en la cosmovisión anahuaca este paso cenital de las pléyades se daba en ese tiempo en términos julianos entre el 2 y el 3 de noviembre de 1479 recordemos que ahorita estamos hablando del año 13 caña este día en términos anahuacas o en el calendario de anahuaca correspondió al dos movimientos y en el tonal Pohuali correspondió al cuatro muerte bueno, estas tres son tres de las fechas más importantes que se celebraban cada año que tienen que ver con eventos astronómicos que es el paso cenital en los 18 grados norte el paso cenital en Tenochtitlán y el paso cenital de las pléyades para la terminación de los Juegos Nuevos bien, ahora veamos justamente lo del año 2 caña que corresponde al año cristiano de 1507 veamos el primer paso cenital en los 18 grados norte que también se da en la misma fecha entre el 2 y 3 de mayo del año de 1507 aquí pone 1479 aquí estamos ya hablando de 1507 esto como veremos en el día civil se ve el año 2 caña que corresponde al tonal que le daba el nombre al año en términos de tonal Pohuali esto corresponde a un día 12 perro y como ya dijimos al 2 o 3 de mayo del año de 1507 la siguiente relación calendáica tiene que ver con el paso cenital de Tenochtitlán como lo vimos acá arriba justamente en el día civil seis movimientos correspondientes en términos cristianos julianos entre el 6 y el 7 de mayo de 1507 correspondió al día del tonal Pohuali dos cañas aquí vemos algo muy interesante puesto que este dos cañas también está dado aquí entonces existe una relación entre el día civil entre el día del tonal Pohuali y el año finalmente vamos a ver el último de los eventos astronómicos en el año dos cañas que tiene que ver justamente con la culminación de la celebración del fuego nuevo cuando estaban las pléyades en el cenit decían que ese era el marcador lo dice por ahí el marido de Sagún entonces vemos como ya lo vimos acá arriba que corresponde al 2 o 3 de noviembre del año de 1507 cuando se hizo la última celebración del fuego nuevo aquí viene algo que en lo personal considero que es lo más importante porque en el día del tonal Pohuali ese día correspondió a un día 13 caña volvemos a repetir los mismos factores y en el día civil estamos hablando que es un 4 movimiento es decir la celebración del fuego nuevo se hizo en el año de 1507 en un día civil 4 movimiento y correspondía al día 13 caña en el tonal Pohuali aquí viene algo muy pero muy interesante recordemos que el calendario o el calendario azteca o la piedra de los soles tiene inscrito el 1 cipáctil en esta parte que tiene que ver con la correlación 13-13-1 si vemos del 1 cipáctil al primer paso cenital de 1479 primer paso cenital en los 18 grados norte y de ahí corremos hasta abajo hasta el 13 caña 28 años después no con el paso cenital del sol sino con el de las pléyades vemos que está a los 28 años si sumamos ininterrumpidamente la cantidad de días que hay incluidos los bisiestos desde el 2 de mayo de 1479 hasta el 3 de noviembre de 1507 nos vamos a encontrar con una interesante relación entre esas dos fechas hay 10.412 días es decir 10.400 más 12 días recordemos los 12 días que nos habla la correlación 13-13-1 en los que fueron utilizados cuatro cuatro noches cuatro días y otras cuatro noches en la creación del quinto sol y hasta en el treceavo día es decir en el 13 caña desde el 1 cipáctil hasta el 13 caña fue cuando nació el sol ya propiamente dicho entonces si dividimos en dos partes y dejamos por un lado los 12 días dividimos estos 10.400 días entre 260 días es decir entre un tonalpoguale nos damos cuenta de que existen 40 tonalpoguales más 12 días entre el primer paso cenital del sol en los 18 grados del año 1479 a el paso cenital de las pléyades en noviembre de 1507 ¿qué quiere decir esto? al parecer esta piedra de los soles lo que nos está hablando es de estos 10.412 días un periodo de tiempo que había entre esto y este es decir entre el inicio en el día de paso cenital en el solar y el paso cenital de las pléyades pues esto es algo muy interesante porque entonces acota en un tiempo la funcionalidad de el calendario azteca o de la piedra de los soles en 10.412 días es decir 40 tonalpoguales bueno pues esta es una tesis espero que seguir con las investigaciones y seguimos más adelante gracias por verlo gracias